Nuestro logro es haber recuperado un espacio de diálogo. Se van a instalar cinco mesas temáticas para encontrar una ruta de acciones que permita fortalecer la presencia de las comunidades en los cerros orientales. Consideramos que se está abriendo el paso, que se están dando las puertas, que se está haciendo el diálogo y que nos están atendiendo. Eso de entrada ya nos permite ir ganando un ejercicio donde hay esas corresponsabilidades, que es lo que en este momento nosotros pedimos. En últimas estamos hablando de la salud de la ciudad, de la salud del entorno, de la salud del ecosistema y de la salud de las comunidades habitantes históricos de los cerros orientales. Definitivamente en estos sectores de reserva forestal está prohibida la construcción porque vemos cómo se afectan zonas de páramo, frailejones que fueron quemados o fueron talados para favorecer y adecuar el suelo para la construcción. Esto es un recurso hídrico, un recurso natural y a nosotros el mandato de la sentencia básicamente es proteger la reserva forestal. El trabajo del inspector de policía para la protección de los cerros orientales de Bogotá está enfocado en dos etapas. La primera es una etapa preventiva. Si ya la construcción está muy consolidada y se encuentra habitada, pues sencillamente se abre un proceso que se llama proceso verbal abreviado, a través del cual se le brinda al ciudadano todas las garantías procesales para que se pueda defender. La gente aprovechó toda la pandemia para construir. A pesar de la pandemia, la dirección de gestión policía nunca paró en los operativos para el control urbanístico en cerros. Para que no caigan manos de estafadores y tierreros donde los van a robar, les van a quitar su dinero, por favor acérquese a la alcaldía, pregúntenos, el equipo de trabajo está siempre puesto y dispuesto a colaborarles y orientarles de la mejor manera.